el 13 de julio nuestra iglesia recuerda a santa teresa de jesús de los andes virgen carmelita descalza año 1920 chile nació en santiago de chile el 13 de julio de 1900 en la pila bautismal fue llamada juana enriqueta josefina de los sagrados corazones familiarmente se le conocía y todavía se le conoce hoy con el nombre de juanita su niñez se desarrolló normalmente en el seno familiar con sus padres don miguel fernández y lucía solar sus hermanos el abuelo materno tíos y primos la familia gozaba de muy buena posición económica y conservaba fielmente la fe cristiana viviéndola con sinceridad y constancia desde niña comprendió que el amor se demuestra con obras más que con palabras por eso lo tradujo en todos los actos de su vida se miró con ojos sinceros y sabios y comprendió que para ser de dios era necesario morir a sí misma y a todo lo que no fuera él su naturaleza era totalmente contraria a la exigencia evangélica era orgullosa egoísta terca pero libró una batalla encarnizada contra todo impulso que no naciera del amor a los 10 años era una persona nueva la motivación inmediata fue el sacramento de la eucaristía que iba a recibir comprendió que dios iba a morar dentro de ella trabajó en adquirir todas las virtudes que la harían menos indigna de esta gracia consiguiendo en poco tiempo transformar su carácter por completo en la celebración de este sacramento recibió de dios gracias místicas de locuciones interiores que luego se mantuvieron a lo largo de su vida la inclinación natural hacia dios desde ese día se transformó en amistad en vida de oración la santidad de su vida resplandeció en los actos de cada día en los ambientes donde se desarrolló su vida la familia el colegio las amigas los inquilinos con quienes compartía sus vacaciones y a quienes con celo apostólico catequizó y ayudó siendo una joven igual a sus amigas éstas la veían distinta la tomaron como modelo apoyo y consejera juanita sufrió y gozó intensamente en dios todas las penas y alegrías con que se encuentra el hombre jovial alegre simpática atractiva deportista comunicativa en los años de su adolescencia alcanzó el perfecto equilibrio psíquico y espiritual fruto de su ascesis y de su oración la santidad de su rostro era reflejo de aquel que en ella vivía a los 14 años de edad inspirada por dios decidió consagrarse a él como religiosa en concreto como carmelita descalza su deseo se realizó el 7 de mayo de 1919 cuando ingresó en el pequeño monasterio del espíritu santo en el pueblo de los andes a unos 90 kilómetros de santiago el 14 de octubre de ese mismo año vistió el hábito de carmelita iniciando así su noviciado con el nombre de teresa de jesús con la abundante gracia de dios y con la generosidad de joven enamorada se dio a la oración a la adquisición de las virtudes y a la práctica de la vida según el evangelio de tal modo que en cortos años llegó a un alto grado de unión con dios cristo fue su ideal se enamoró de él y fue consecuente hasta crucificarse en cada minuto por él la invadió el amor esponsal y por tanto el deseo de unirse plenamente al que la había cautivado muy pronto la comunidad descubrió en ella un paso de dios por su historia en el estilo de vida carmelitano teresiano la joven encontró plenamente el cauce para derramar más eficazmente el torrente de vida que ella quería dar a la iglesia de cristo era el estilo de vida que a su modo había vivido entre los suyos y para el cual había nacido la orden de la virgen maría del monte carmelo colmó los deseos de juanita al comprobar que la madre de dios a quien amó desde niña la había traído a formar parte de ella su vida monacal desde el 7 de mayo de 1919 hasta su muerte fue el último pedaño de su ascensión a la cumbre de la santidad sólo 11 meses fueron suficientes para consumar su vida totalmente cristificada sabía desde mucho antes que moriría joven más aún el señor se lo había revelado pues ella misma lo comunicó a su confesor un mes antes de su partida asumió esa realidad con alegría serenidad y confianza segura de que continuaría en la eternidad su misión de hacer conocer y amar a dios después de muchas tribulaciones interiores e indecibles padecimientos físicos causados por un violento ataque de tifos que acabó con su vida pasó de este mundo al padre al atardecer del 12 de abril de 1920 había recibido con sumo fervor los santos sacramentos de la iglesia y el 7 de abril había hecho la profesión religiosa en el artículo de muerte aún le faltaban tres meses para cumplir los 20 años de edad y seis meses para acabar su noviciado canónico y poder emitir jurídicamente su profesión religiosa murió como novicia carmelita descalza fue beatificada en santiago de chile por su santidad juan pablo segundo el día 3 de abril de 1987 y ha sido solemnemente canonizada por el mismo sumo pontífice en roma el 21 de marzo de 1993 sus restos son venerados en el santuario de auco rinconada de los andes por miles de peregrinos que buscan y encuentran en ella el consuelo la luz y el camino recto hacia dios señor y padre nuestro que a ejemplo de santa teresa de jesús de los andes podamos vivir la alegría de la amistad del amor y la ternura en familia que podamos nosotros también luchar contra nuestras debilidades defectos y manías te pedimos que por la intercesión de santa teresa nos fortalezcas cuando nos sintamos débiles o tristes en el espíritu y que con alegría podamos cumplir tu santa voluntad por jesucristo nuestro señor santa teresa de jesús ruega por nosotros amén